Quiero tocarte, mirarte, quiero saber ¿Dónde están tus cosas? Quiero sentarme, pararme cerca de ti Y aprenderme tu orden, donde los guardas Tus copas de vino Quiero caminar de algún lado Quiero entenderte Que no te parezca raro Solo que me gustas tanto Quiero conocerte hasta verte Para tener un lindo momento contigo Donde guardas las velas Donde estores Para estar bien ¿Qué quieres conmigo? Quiero tocarte, mirarte Quiero saber ¿Dónde están tus cosas? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video